Ayer hubo elecciones en dos provincias que decidieron desdoblar, desacoplar sus comicios de los nacionales. El que dio el batacazo fue Rolo Figueroa en Neuquén, que le ganó al candidato del MPN, del Movimiento Popular Neuquino, que viene gobernando desde hace 60 años, inclusive en las dictaduras, con participación allí en los gobiernos que no fueron democráticos. Figueroa es como un spin-off, un desprendimiento del MPN y por eso sorprende su triunfo con el 35% de los votos frente al candidato oficialista. En Río Negro el que revalidó es Alberto Beretilnek, que fue ya dos veces gobernador, que defendía la gestión de Arabella Carreras, que viene de gobernar estos últimos cuatro años y que también se impuso con facilidad frente al candidato de Juntos por el Cambio, en este caso por más de 15 puntos. Pero hay alguien que en estas dos elecciones no figuró, que es alguien que está ocupando la mayor parte de los editoriales políticos y de los análisis por estas horas, que es Javier Milei. La libertad avanza, la fuerza que encarna Milei a nivel nacional, salió recontra, recontra atrás, no llegó al 10%, se ubicó cuarta en uno de los... no, cuarta en los dos casos, en tanto Río Negro como Neuquén, y tuvo resultados incluso peores que los que tenían. Los mismos candidatos que levantaron los libertarios sin ellos en las últimas elecciones, jugando en sus respectivas fuerzas previas. Mirá, en Río Negro el mileísmo estuvo representado por Ariel Rivero, un intendente de un municipio por el que pasan los camiones de vaca muerta a la capital. Él había sido presidente de la legislatura provincial, y que, bueno, viene del peronismo. Rivero ya venía pidiendo pista para ir por la gobernación, aliado con Miguel Pichetto, y apenas sacó el 9% de los votos. Esto es algo decepcionante, obviamente, para la fuerza que a nivel nacional quiere sacar el 25, el 30, y colarse en el atajo. 9% de los votos. Repito, un tipo que ya viene con su propio caudal. En Neuquén, milei incorporó a un empresario de medios, que se llama Carlos Eguía. Eguía, en las elecciones legislativas de 2021, había sacado 14% de los votos, saliendo cuarto. Ayer sacó el 8%, también cuarto, pero perdiendo casi la mitad de sus adhesiones, aún a pesar de tener este apoyo supuestamente fuerte a nivel nacional. Le alcanzó para ganarle al candidato de Juntos por el Cambio, que es un hombre de Martín Lustó, que salió quinto, incluso detrás de Eguía. Pero el resultado fue realmente lastimoso. Un resultado muy negativo, que además me decía hoy Lua Isikov, mi compañera en Brotes Verdes, es algo que le pasó a Sergio Massa en 2015. A Sergio Massa, que era candidato y que quería ser presidente cuando gana Macri en 2015, bueno, le empiezan a desdoblar las elecciones y empieza a notarse que en las provincias que hacen sus elecciones antes que la nacional, el tipo no sacaba los votos que hacía falta para alguien, bueno, con apetito para llegar a la presidencia. Le dicen efecto Massa en las encuestadoras y por eso estaban muy pendientes de qué fuera a pasar ayer. Obviamente falta muchísimo, obviamente esto no quiere decir nada concluyente respecto de la elección nacional, pero sí me parece que explica por qué se enojó tanto en estas últimas horas el peluca Milley. Por esto y porque saltó a la luz lo inviable que es su propuesta de dolarizar. La propuesta que a mucha gente seduce, la de cambiar la moneda local, el peso que nos quema en las manos, que se devalúa todo el tiempo, que hace que no nos alcance la plata para llegar a fin de mes, por el dólar, es una propuesta muy trasnochada, que ya se discutió hace 20 años acá en la Argentina cuando nos asomamos a otro abismo de estas características, pero que básicamente lo que haría es pulverizar más todavía los sueldos antes de concretarse. Esto es lo que pasó en Ecuador, esto es lo que pasaría acá, yo lo explicaba el viernes cuando sacamos las cuentas de a qué tipo de cambio dolarizaría alguien que dolarizara en la Argentina, pero hoy, por ejemplo, rebotó mucho lo que dijo anoche Emanuel Álvarez Ságis, el director de la consultora PxQ, en Canal 9 con Romina Mangel. Escucha. Si alguien dice que su programa económico es prender fuego al Banco Central, que es la entidad que regula los bancos, y yo no tendría la plata en un banco. Entonces, a veces pienso que estas ideas de dolarización, en realidad, tienen atrás la estrategia de funcionar como una profecía autocumplida. Si yo digo, conmigo no va a haber sistema bancario, y empiezo a subir en las encuestas, tal vez en realidad lo que quiero hacer es generar una corrida bancaria para que después, en realidad el ajuste lo haya hecho el mercado y no yo. En realidad lo hice yo, porque estoy llamando a esa desgracia. Uno podría decir que Emanuel Álvarez Ságis no comulga con las ideas de Milley y que por eso advierte que lo que está haciendo Javier Milley al agitar la dolarización como política antiinflacionaria es fomentar una corrida. Lo que yo decía, ¿no? Una corrida que haga que si van a dolarizar a 3.000 pesos o a 2.500 pesos, uno compraría dólares a cualquier valor hasta 2.500 pesos. Se generaría una corrida que después, a su vez, podría disparar una corrida contra los depósitos, porque a medida que se fueran venciendo los plazos fijos, también la gente los sacaría para comprar dólares a cualquier precio. Ahora, hay otra persona, otro economista, que ha fundado la fuerza de Javier Milley junto con él y que después se distanció de él, que es Carlos Maslatón, que también opinan que es absolutamente impracticable dolarizar. Carlos Maslatón, bueno, fue su escudero en las últimas elecciones. Estaba ahí, en el escenario, junto con él, cuando hablaba, en los actos, en todas partes. Y es un tipo que viene de la UCD, viene de ser liberal toda la vida. Hace 30 años era concejal de la UCD en el Consejo Deliberante. ¿Qué opina Maslatón de la dolarización de Milley? Esto. Una de las cuales, por ejemplo, es la dolarización, que se está hablando muchísimo, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque no se va a poder realizar, en los términos que él lo ha planteado, no se va a poder hacer la dolarización. Implica suplantar todos los pesos que existen, pero no solamente los físicos, sino los depósitos, cambiar los contratos. Todo eso requiere que el Estado venga y que haga ese reemplazo, para lo cual tiene que poner plata. No es poca plata, son más de 100.000 millones de dólares. Ellos dicen que son 10.000, 15.000, 20.000, pero cuando sacás todas las cuentas bien y limpias a los organismos del Estado, las deudas, los créditos, te da una cantidad enorme. Eso no hay plata para hacer eso. Esta mañana Milley tuiteó, enojado, veo críticas sobre nuestra propuesta de dolarización y noto 1. Desconocimiento del balance del BC 2. Impericia para derivar la demanda de dinero en equilibrio general estático y dinámico 3. Ignorancia del rol de la condición de transversalidad 4. Nula lógica de mercado ¿Vos entendés algo de eso? ¿Vos entendiste algo? Repito, dice Milley que los que criticamos la perspectiva de que se dolarice nuestra economía tenemos 1. Desconocimiento del balance del BC 2. Impericia para derivar la demanda de dinero en equilibrio general estático y dinámico 3. Ignorancia del rol de la condición de transversalidad y 4. Nula lógica del mercado Mirá, yo me pondría a hablar un rato de la condición de transversalidad del hamiltoniano, del lagrangiano plantearía ecuaciones dinámicas para que resolvamos juntos pero me parece que decir cosas que nadie entiende y abusar de un conocimiento muy específico que uno puede tener como economista especializado en algo bueno, no ayuda a que la sociedad resuelva sus problemas al revés plantear palabras difíciles para la economía es algo que han hecho todas las veces que nos cagaron ¿no? queda bastante claro eso los economistas han hablado en difícil así como habla ahora Milley durante muchísimo tiempo ¿por qué pegó él diciendo este tipo de cosas? bueno, pegó en parte por la desesperación que genera una inflación del 100% y en parte también porque lo rodea un clima de época bizarro en donde las ultras derechas en muchos casos tienen su auge a partir de esto, a partir de un reverdecer de una tecnocracia que bueno, acá en Argentina conocimos muy bien en los años 90 bueno, la verdad es que lo que diga en difícil en un tweet no le va a cambiar mucho la cabeza a los que quieren votarlo porque simplemente ven en el dólar un fetiche algo positivo, algo a lo cual quieren acercarse y es cierto, ese espejismo vive entre nosotros yo escribí un libro a este respecto vive entre nosotros por la cantidad de años que vivimos con crisis y con alta inflación el dólar es para nosotros sinónimo de estabilidad pero la dolarización no se hizo nunca en ningún país grande como el nuestro y hay cada vez más opiniones críticas incluso de los que en otros casos han defendido las posiciones más ortodoxas o más extremas de mercado salió anoche muy fuertemente a criticar esta alternativa Carlos Melconian se vienen escuchando economistas ortodoxos desjuntos por el cambio diciendo que sería una catástrofe me parece que tanto la derrota de sus candidatos en las elecciones de ayer como la evidencia que empieza a surgir de que las ideas que predica a nivel económico son absolutamente impracticables y muy precarias empezó a hacerlo enojar a Milley y no enojarse en el sentido que le gusta a él que es gritar y aparecer en la tele gritando de modo que su discurso se contrapone al de la casta al de los políticos que siempre se la saben todas y que nos trajeron a este quilombo no, me parece que se está empezando a enojar en serio y si se enoja en serio es porque empiezan a aflorar sus debilidades ese enojo no es una muestra de fortaleza ni muchísimo menos es una muestra de que lo de la dolarización saltó a la luz como lo que es un disparate total y saltó también que por más que griten sus candidatos en las provincias son de la recontra casta son los candidatos que siempre tuvo la ultraderecha en esas mismas provincias al final parece, por lo menos ahora que de a ratos se trata de un gigante con pies de barro hasta las 16 con Alejandro Bercovich